Y en otro tema, el Centro Estatal de Transplantes prevalece en este espacio, prevalece una lista de espera de 1,336 guanajuatenses entre 15 y 50 años de edad que necesitan un trasplante renal para vivir. Y es que la insuficiencia renal es un mal que cada vez se presenta en edades más tempranas, así lo informó el director del Centro Estatal de Transplantes, Rodrigo López Falconi, quien dijo que a nivel nacional son más de 20,000 personas las que están esperando un riñón. En Guanajuato existen 1,700 personas en lista de espera de un trasplante de órgano, de las cuales 1,670 ocupan un riñón y 30 más están a la espera de una córnea. Mencionó que la que se consideraba para las personas mayores la insuficiencia renal llegaba después de los 50, 60 años. Bueno, pues López Falconi agregó que tristemente en Guanajuato ya están trasplantando pacientes de 20 años a 25. Por ejemplo, el 80% de lista de espera en Guanajuato son pacientes de entre 15 y 50 años. Y eso quiere decir, así lo dijo el experto en el tema de salud, que no nos estamos, así dijo, estamos enfermando más jóvenes. Indicó que Guanajuato se ha colocado en el último, en los últimos 10 años, en los primeros lugares de donación y trasplante. Y eso es gracias al altruismo de la población y el sistema en el que ha instalado el Estado.